Fren, la vigorosamente, se detuvo casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un carmecio que le indicó a unas 10, 12 cuadras. Thelman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse, que para hacer durar esas cosas, Thelman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. ¿Ese es un trébol? Un cobertizo es como un ché. Andén es un plátform, como en Harry Potter. Plátform 9 and 3 quarters. Vías son calles. ¿Qué es peligroso sobre la situación de estar dejado en este andén? Uno, Juan Dalman tiene que montar un moto para llegar a casa. Dos, la luz está desapareciendo y Juan Dalman tiene que caminar muchos cuadros para encontrar un coche para llevarle a casa. What's dangerous about the situation of being left at this platform? One, Juan Dalman has to get on a motorcycle in order to arrive home. Or two, the light is disappearing and Juan Dalman has to walk many blocks until he'll find a car to carry him home. Yo voy a leer en inglés mientras ustedes están contestando esa pregunta y haciendo las anotaciones. I'm going to read in English while you guys are doing your annotations and answering this question. The train laboriously stopped itself. Almost halfway in the field. On the other side of the streets, there was the station. It was little more than a platform with a metal covering. Not a single vehicle. It didn't have a single vehicle there. But the chief opined that, or he gave his opinion that he could probably find a car at one of the businesses some 10 or 12 blocks from here. Dalman accepted the walk as a tiny adventure. Already the sun was drowning, was being drownded out. But the final splendor that was being raised up in the lively and silent plain before the erasing of night. No sé que he traducido eso bien, entonces yo voy a traducir esa relación para ayudarme. The sun had already set, but a final splendor exalted the living, silent plain before night swept it away. Okay, me gusta esa. Esa es más linda de lo que dije. In order to not get tired for the duration of these things, Dalman walked slowly, breathing in with deep happiness the smell of the clover. Quizás no interprete este bien, yo voy a decir, yo voy a ver lo que dice. Dalman accepted the walk as a little venture, blah, blah, blah. Less so is not to tire himself out than to make these things last. Dalman walked slowly, breathing in the smell of clover with grave or deep happiness. ¿Qué es peligroso sobre la situación de estar dejado en este andén? Muéstrame con sus dedos. Uno o dos. Show me with your fingers. One or two. Yo quiero ver los dedos de todos. I want to see everybody showing me. Uno o dos. One or two. Uno o dos. Okay. Parece que la mera de ustedes están diciendo dos. Vamos a ver. Y tienen razón. Entonces hemos completado este texto. So we've completed this text. Muchas gracias por su atención. Thank you so much for your attention. Thank you.